Hola 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 Que tal Que tal Que tal la bandeja como se encuentra Espero que esten super piola Yo estoy muy bien por si te lo preguntas Y hoy en este video Voy a estar haciendo Un video personalizado para David Que pidió brochitas Mas red Asi que espero que el video Te guste mucho Y sobre todo te relaje Y muchas gracias por haber participado en esta dinamica Hay lluviecita de fondo Espero que se escuche Literalmente me mojé todo Porque estaba grabando un video en el patio De mi casa y se largó con todo Y dije oh my gosh Por eso estoy mojadita Por eso tengo el riquillo mojado Mira como chata chunquilomba Bueno antes voy a dejar de hablar Y vamos a comenzar con el video Espero que te guste mucho Que les guste a todos Y recuerden Que si quieren Y me hacen el gran favor Si tienen tiktok Pueden ir O si quieren descargarse la aplicación Pueden poner mi código Por favor Que me ayudaría demasiado A poder ganarme unos pesitos Haciendo videos Ya sé Pero me ayudan Y estoy en un momento que necesito Así que Si pueden Y quieren Se los agradecería Si no No pasa nada Vamos a comenzar con el video Y espero que les guste mucho Voy a estar pasándote Este pincelcito O sea yo sé que no es broncha Pero Por toda tu carita Voy a estar pasando Tauruchita por tu carita 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 Gracias. 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 Voy a empezar a pasar esta brochita por tu cara Así que espero que te guste mucho Pueden pasar esta parte si quieren porque voy a hacer más sonso Tengo un pelo molestándome Se re largo de golpe porque no estaba así el día Tengo un pelo molestando O sea no estaba así el día Estaba precioso y se salgo de la nada Así como ¿Por qué le pinto? Ay tengo un pelo acá ¿Por qué le pinto? Voy a estar pasando esta brochita por toda tu cara Por toda tu cara Por toda tu cara David Por toda tu cara Ay tiene un pelo boludo ¿Qué onda? Por toda tu cara Para que te relajes Para que puedas descansar Para que puedas relajarte Para que no sepa lo que vos quieras Ay ya está Ahora se cortó Si no estaría bueno Que hoy les he escuchado la lluvia Me gusta mucho la lluvia Pero lo que tiene que Siento que son días muy nublados Muy tristes Muy opacos Entonces tipo más días tristes no quiero Entonces me amargo Crear contenido todo el tiempo Me gusta cuando llueve Estoy todo el día haciendo videos Todo el día haciendo tiktok Todo el día sacándome fotos Todo el día Me gusta mucho ¿Qué onda? Boludo El día miércoles El día miércoles Hay muchas cosas que se van a definir Y yo tipo Yo tipo ¿Qué? El día miércoles El día ¡Suscríbete! Espero que este sonido te haya gustado mucho y voy a pasar con una brochita más, un pincelcito más y ya vamos con la red Son estos dos pincelcitos Dos pincelcitos que amo esto, amo esto Así que espero que te guste mucho su visual Y tu sonido Este es el amor de mi vida Sin él no me podría tener No te lo veas Te estás mirando fijamente para que te duerma, ¿sabes? Porque yo nunca miro en cámara Entendiría, pero nunca lo hago Es un hombre o no leo en cámara Es un hombre que no leo en cámara No te veo, y te veo todo lo que leo Te siento, no te veo y ahora vamos a hacer que tiene tocado así se me voy a hacer y ahora vamos a hacer se acabó la subida boludo me arruino el video y dejo yo me arruino el video me está retando a mi hermano porque no hace la tarea ahora vamos con la red a ver que te la quito 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 te la quito te la quito te la quito a ver A ver que te la quito 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 A ver que te saco esto de tu ojito Que te esta molestando No la verdad si es esa A ver si lo puedo sacar con esto A ver si lo puedo sacar con esto Porque la verdad no sé cómo sacarlo Porque está muy agarrado Como que se aferró tanto Se aferró como yo Mi ex Lo que pasa es que mi ex Si se fue, esto no sale Joda, joda Joda chacarrillo chicos No se lo tomen tan literal No se tomen todo tan literal No se tomen todo tan literal L-I-T-E L-I-T-R-A-L Literal, 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 literal Ay me duele el pie No se tomen todo tan literal Por favor, porque a veces te tomen todo tan literal Te puede salir mal la vida, ¿sabes? Me gusta el flash de Starfly Anesteseo sin sentir Porque la vida es real Todo lo pienso de más Y si mañana no estoy Dale no lloren por mí Se muy bien aquí es mi amor Y nunca odié Me gusta el flash de Starfly Anesteseo sin sentir Estoy super feliz porque tengo turno Para ir al médico Y bueno Voy a saber No sé si lo dije, creo que ya lo conté O se lo dije a mi amigo, no sé Pero voy a conseguir turno Para saber por qué bajo tanto de peso A ver Me gusta el flash de Starfly Anesteseo sin sentir Te lo saco Te lo saco Te lo saco Te lo saco A ver que te lo saco Te lo saco Te lo saco Y recuerden Que voy a estar poniendo mi CBU O sea, no sé si estaba pensando en hacerme un cafecito Porque quiero Comprar varias cosas para el canal Y la verdad está todo muy caro Entonces capaz con su ayuda Podría Podría O sea, yo odio hacer esto de los cabecitos Y todas esas cosas Pero la verdad Para lo que es la mejor del canal Si necesito Ayuda Porque No puedo con Con todo el gasto Porque yo quiero comprar varios objetos nuevos para el canal Y todas esas cosas Entonces nada Porque gritan cuando hablan Y me cagan el video siempre Me gusta el flash Espero que no se esté escuchando Porque te juro que me pego Tiro Si se escuchan Espero que te escuchan Tiro Ay, espero que no se esté escuchando Gritan mucho Cuando hablan de la puta madre Cierren el culo Cierren el culo Por favor No se dan cuenta que Viven con una cheta A ver Con una ASMR Artis Cierren el culo Tiraquita 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 A la bombacha mi amor Si querés decir El boxer también No, mentira Mentira Joda, joda, joda No se lo tomen Tan literal 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 Mi parra Quiso salir Cuando vio la lluvia Quiso salir O sea, desesperada Y ahora sale y llora Mira, ya no hay más lluvia Y como me vio Porque estoy al lado De la ventana Llora Bueno, mami Pero vos Quisiste salir Amor Porque le encanta Estar en los charquitos Y todas esas cosas Relajate 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 Ya falta poquito Ya falta poquito A ver Ahí está Mira Pude sacarlo todo Esto que te estaba molestando Espero Que este video Les haya gustado Mucho Que los haya Relajado Los haya Relajado Los haya Relajado Si es así Puedes comentar Darle like Suscribirte Al canal Si es que no lo estás Y si no Me puedes ir a seguir A mi Instagram También O sea Me puedes Hace todo eso Y me puedes ir a seguir A mi Instagram A mi molestando Que es Malenita No que es Malena C J S J Y estaba pensando En volver a Twitch 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 Pero Me tienen que asegurar Que si yo vuelvo Van a ir Porque Las veces que aprendí No iban Ni mi mamá Bueno Voy 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 No iban Lo No iban No iban No iban No iban websites Continúa